Chicha 360 Chicha 360 El concierto El festival de Chicha más grande del Ecuador Los artistas más top de la música popular En un solo escenario Ángel Guaraca Bayron Caicedo María de los Ángeles Juanita Burbano Ceci Narváez Margarita Lugue Verónica Bolaños Mónica Alexandra Rogue Star Proyecto Coraza Chicha 360 6 de abril 17 horas Plaza de Torosquito Entradas a la venta desde el 2 de febrero En www.latiquetera.es RTU Canal Oficial Ahora empieza tu programa Lo mejor de nuestra música Contágiate de la alegría Aquí en Que Buena Chicha Todo el talento ecuatoriano presente en un solo programa Todo el Ecuador unido a través de nuestra música Aquí en Que Buena Chicha Aquí en Que Buena Chicha Allí en el cielo Porque siempre vivirán En nuestros corazones Con amor y sentimiento Te lo canta Raúl Tobás Y los Relicarios Internacional Los Guiteñísimos Los Guiteñísimos Más fiesteros Para el Ecuador y el mundo entero Vamos a cantar Este producto A los muchachos de los Relicarios En vivo ¿Qué dicen? Ahí te marchaste Llegó de mi lado Triste me dejaste Sin tu cariño ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Colores Relicarios Internacional! Y aquí estamos Ecuador Vamos a bailar Vamos a disfrutar En estos lindos carnavales 2024 Con el sabor inconfundible De los Guiteñísimos Raúl Tobás Y los Relicarios Y este lindo programa ¡Qué buena chicha, señor! ¡Alegría, alegría, mi gente linda! Vamos a disfrutar a lo grande ¡Cómo dicen, cómo dicen! Ayer te marchaste Lejos de mi lado Triste me dejaste Sin tu cariño Ayer te marchaste Lejos de mi lado Triste me dejaste Sin tu cariño Solo me quedamos En este mundo cruel Después de quédense Con tanta locura Solo me he quedado En este mundo cruel Después de quédense Con tanta locura Como dicen Así se baila, así se disfruta Mi gente linda No vale la pena Subir con tu amor No vale la pena Llorar por tu traición No vale la pena Subir con tu amor No vale la pena Llorar por tu traición Si tú me dejaste Por otro cariño Marcha de ella mujer No me hagan más daño Si tú me dejaste Por otro cariño Marcha de ella mujer No me hagan más daño Y ahora es a la gente más prendida Vamos a bailar en estos lindos carnavales Ayer te marchaste Lejos de mi lado Triste me dejaste Sin tu cariño Ayer te marchaste Lejos de mi lado Triste me dejaste Sin tu cariño Solo me he quedado En este mundo cruel Después de quererte Con tanta locura Solo me he quedado Solo me he quedado En este mundo cruel Después de quererte Con tanta locura Para que lo baile todo el Ecuador En estos lindos carnavales 2024 No vale la pena Subir por tu amor No vale la pena Llorar por tu traición No vale la pena Subir por tu amor No vale la pena Llorar por tu traición Si tú me dejaste Por otro cariño Marcha de ella mujer No me hagan más daño Si tú me dejaste Por otro cariño Marcha de ella mujer No me hagan más daño Como lo baila Como lo disfruta Todo el Ecuador Con nuestras lindas canciones Si tú me dejaste Por otro cariño Marcha de ella mujer No me hagan más daño Si tú me dejaste Por otro cariño Marcha de ella mujer No me hagan más daño Si el sol no sale Tú dibújalo Y haz que brille Como brillan los relicarios En este su programa Qué buena chicha Señoras y señores Qué emoción de verdad Tenerlos en nuestro programa Raulito Bienvenido Y su grupo Qué maravilla Dios le pague Dios le pague La invitación Miriancita A los tiempos Que le veo Solo en canales De televisión En la radio Y nomás le veo Pero bien bien Lo mismo digo yo Solo le veo A través de las plataformas A Raulito Y los relicarios Qué gusto Mi querido amigo Saber que Este grupo Avanza con paso firme Desde sus inicios Vamos a conocer Un poquito De la historia De Raul Toaza Y los relicarios Sí Miriancita Este 30 de marzo Que se viene ya Vamos a cumplir 26 años De trayectoria Raul Toaza Y los muchachos De los relicarios Gracias Eso sí Gracias con la bendición De Dios Estamos adelante Estamos trabajando Todo este mes Estamos por distintas partes De nuestro Ecuador De nuestro Ecuador En Cuenca Estamos en Río Bamba Estamos en Zambato Gracias a Dios La bendición de Dios Que estamos siempre adelante Y más que todo Haciéndole bailar La música nacional De los ecuatorianos Parece que fue ayer Cuando se soñaba Quiero tener mi grupo Quiero cantar Quiero alegrar a la gente ¿Cómo nació este sueño De ser Raul Toaza Y los relicarios? Mira Miriancita Fue Bueno Pasó muchas cosas Estamos hablando De 1998 Que le formamos El grupo Los relicarios Con unos amigos La verdad Que como yo siempre digo Y diré siempre En la sangre Llevo la música Porque mi padre Fue un gran guitarrista Y la verdad Que hoy por hoy Hemos estado dándole A la música nacional La música ecuatoriana Y más que todo Los muchachos Los primeros integrantes De los relicarios Igualmente Me han de estar viendo Un saludo para ustedes Que toda esa gente linda Que me dio un apoyo Empezamos con un piano X piano Después con la batería Un bajo Que bueno Hicimos algo bonito Y novedoso Pero la verdad Que a la gente le gustó Grabamos el primer CD Con producciones independientes Un saludo grande A don Pablito Santillán También un abrazo Que nos dio Un apoyo bien fuerte Y ahora Donde estamos Raul Toaza Y los muchachos De los relicarios Y bueno Me hace traer a la mente La imagen de don Pablo Santillán Un chicherísimo de peso ¿No? Sí, sí Arte productor De aquellos tiempos En que decía Si es chicha Le apoyo Si me trae otra cosa No, gracias Y bueno Sí, sí Yo tengo también Que agradecerle Infinitamente A don Pablo Santillán Porque fue con él Donde inicié Mi carrera artística En el año 98 Tuve la oportunidad De grabar junto A Osvaldo Gualo Una canción Que me ha sorprendido A través de las redes sociales Que hoy por hoy Se está convirtiendo En un éxito Yo la verdad Es que esa canción La grabamos con Osvaldo Me invitó a cantar Lo hice Y ahí se quedó Sin embargo La juventud Los muchachos Que ahora están gustando Tanto de la TikTok Sí La plataforma de TikTok Es un indicador Que nos dice Miriancita Cante arrepentido Y yo decía Arrepentido ¿Cuál será la canción? Y búsquela en TikTok Y de verdad Que hay miles y miles De reproducciones De esa canción Que ya próximamente La estaremos plasmando Yo en ese tiempo En el 98 Todavía no era un artista Pues era amiga del Gualo Y él me invitó a cantar Nada más Y don Pablito Le aprobó Y luego de ello Vino la historia De Miriancita Pero el día de hoy Estamos conversando Junto a Raúl Toaza Y los Relicarios Qué gusto de verdad Reencontrarnos En este espacio En el que se me ha puesto Al otro lado Presentar a mis amigos Artistas A mis compañeros artistas De los cuales me siento Orgullosa De tener su amistad Y de admirarlos Tanto también Raúlito ¿Qué tal si presentamos A los integrantes Que hoy le acompañan? Claro Con mucho gusto Acá le tenemos A Wilson El taxista enamorado Le tenemos hoy Wilson Sánchez Qué gusto Muchísimas gracias Miriancita Un cariño grande Para este prestigioso programa Qué buena chicha Un gusto y un placer inmenso Soy Wilson Sánchez El animador De la humilde del Ecuador Raúl Toaz Y los Relicarios Muchas gracias Bienvenido Muchas gracias Por acá ¿Quién más? Bueno le tenemos acá A Nick Muchas gracias Soy el cantante De los Relicarios Mi nombre es Nick Y estamos gustosos Aquí estar En esta En esta bella Red social ¿No? Canal Sí, sí La radio Así es Canal Claro que sí Bueno Aquí más tenemos Le tenemos a Alex El pianista del amor ¿Cómo está? Ahora le dicen El Power Ranger Dicen ¿Cómo así? ¿Cómo están? Muchísimas gracias Estar aquí Miriancita Qué buena chicha Bienvenido Soy el pianista De los Relicarios Mi nombre es Alex Desde el sur de la capital Excelente Bienvenido Miriancita Acá le tenemos a Miriancita ¿Cómo le ve al señor? ¿A quién se parece? Ay Dios mío Ustedes que son No A ver ¿A quién se parece? Véale a quién se parece Miriancita A un personaje de televisión Muy conocido Sí, sí Sí le ve De la vecindad del Chavo ¿Quién será? Véale Tenemos a A Lenin Solo que le dicen Antes del tesorito Oh ya Este muy Un saludo a todos Nuestros televidentes Que nos están mirando De parte de Raúl Tóazel Los Relicarios Estamos muy gustosos De estar aquí Mi nombre es Lenin Pilicita Y soy el bajista Bienvenido Sí, señora Gracias Bueno, acá le tenemos A Charlie Vea desde La Tacunga Desde los Mascas de Oroba En La Tacunga Le tenemos Al timbalero mayor Charlie Charlie Bueno Un agradecimiento grande Por invitarnos De este prestigioso canal Mi nombre es Israel Traves Orgullosamente De La Tacunga Baterista de Raúl Todo hace a los Relicarios Y muy gustosos De brindarle un poquito De el arte Que se hace Con todos Los muchachos Y espero Que les sea De su agrado Seguro que sí Y yo sé Que en casita Están diciendo Música 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 Aquí está con nosotros En su programa Que buena chicha Raúl Y los Relicarios Suena la música Maestro Eso se viene Un tema La verdad Que recorre Todo el Ecuador Y fuera de aquí Del Ecuador También Porque esto es Raúl Toás Y los muchachos De los Relicarios Que dice así Entra chavo Con el bajo Música ¿Qué pasará Mi amor Si tú no vuelves ¿Qué será de mi vida? Cantamos ¿Qué pasará Si tú no vienes Mi amor Yo sufriré No, no Sé que también lloraré Se fue Y nunca Jamás volvió Tan solo Y muy triste Me dejó No sé No sé Cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Un día se fue ¿A dónde compadre? Me dijo Yo volveré Mentirosa mami Diciéndome Papi rey Así me decías Eres mi único amor Se fue Y nunca Jamás volvió Tan solo Y muy triste Me dejó No sé No sé Cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Para ti linda Pase lo que pase Digan Lo que digan ¿Qué dijo Creen compadre? Siempre estarás En mi corazón Amor mío Felices carnavales Mi Ecuador Así se baila Así se disfruta Con los quiteñísimos Más fiestero Más fiestero ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si tú no vienes Mi amor Yo sufriré Sé que también lloraré Se fue Y nunca Jamás volvió Tan solo Muy triste Me dejó No sé No sé Cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé ¿Dónde se fue? ¿A dónde, compay? Me dijo Yo volveré Deciéndome Y siéntome Amorcito Así me decías Eres mi único amor Se fue Y nunca Jamás volvió Tan solo Muy triste Me dejó No sé No sé Cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Sigue la rumba Sigue el sabor ¿Dónde está mi gente Más prendida? Allí en casita ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo disfruta? ¿Por qué tarda Mi amor En volver? No sé ¿Por qué tarda Ay, qué pasará? ¿Por qué tarda Mi amor En volver? No sé ¿Por qué tarda Hay, qué pasará? Bienvira Vamos a bailar Vamos a disfrutar Vamos a gozar En estos lindos carnavales 2024 Vamos a bailar Vamos a bailar En casita Vamos a bailar Sin parar Compadre Ahora que estamos vivos Bailemos Y gozemos Porque de muerto Ya nada vale Ya nada vale ¡Qué bonito! Sabroso Vamos a cantar Vamos a cantar Este tema Porque quizás Porque quizás mañana cuando ya te muerto ¿De qué servirás? Flores, seré fumadas Encima de un techo Si yo no me haré Y será una pena Pa' mí Y tú bendijir Porque llorarás Cuando te pidan pa' Y a no tener que dar Me recordarás ¡Lo hice! No esperes que muera Para valorar Lo que en vida tienes No esperes que muera Para floreceras Y decir que me quieres No esperes que muera Para valorar Lo que en vida tienes No esperes que muera Para floreceras Y decir que me quieres Y como lo baila Viquito querido Y todo el Ecuador Felices carnavales 2024 En este lindo programa ¡Qué buena chicha! Con nuestra linda amiga Miriancita ¿Cómo lo baila Miriancita? ¡Eso! La calla bellita de oro ¡Vamos a cantar! ¡Ajá! ¡Ricura! ¡Báilá, báilalo! ¡Esto es Raúl Tons y Lorelicarios! ¡Cantamos! Ahora que estoy vivo Dime que me quieres Dime que me amas Ahora que estoy vivo Hazme un homenaje Sin que te lo pidas Ahora que estoy vivo Dime que me quieres Dime que me amas Ahora que estoy vivo Hazme un homenaje Sin que te lo pidas Porque quizás mañana cuando ya esté muerto ¿De qué servirás? Flores perfumadas encima de usted Si ya no veré Y será una pena pa' mis hombres, hijito Porque llorarás Cuando te pidas paz y a no tener que dar Me recordarás No esperes que muera para valorar Lo que en vida tienes No esperes que muera para florecer Y decir que me quieres No esperes que muera para valorar Lo que en vida tienes No esperes que muera para florecer Y decir que me quieres ¡Viva el carnaval 2024! ¡Qué viva! ¡Qué viva! ¡Qué viva! ¡Qué viva! Yo ya estaba ya con ganas de cantar con ustedes A la voz del carnaval Todo el mundo se levanta ¡Qué bonito es carnaval! Seguro que sí Y bueno, nosotros disfrutando de este show espectacular Que nos ofrecen los relicarios ¡Qué maravilla! Ya iba a preguntarle ¿Cómo? Vea, pero qué bien Qué buena manager tiene, ¿no? Aprovechamos para saludar a Jimenita Sánchez También la persona que está siempre a la orden de todos ustedes Para acompañarle a su fiesta O sea, no es que tiene que hablar con don Raúl No, para nada ¿Con quién tienen que hablar para contrato, Raúl? Yo solo canto, don Sí, yo ya sabía eso Ya me di cuenta Eso ya lo sabía Bueno, mi querido Raúlito ¡Habla mandarina! Redes sociales, números de contacto ¿Cómo los encontramos? ¡Habla mandarina! O sea, ya le conocen Ya es conocido a nivel nacional e internacional Si yo sí soy bien mandarina, oiga Se le nota Pero con unas pepas Bien, dice, oiga Usted más bien ya me parece sin pepas, hijo Ya me parece ese de cáscara gruesa No hablemos de eso, Miriancita Estás injerto que ya nada O sea, mejor dicho, ¿no? Hace caso, solamente mira al frente Y eso me parece ideal De esas mujeres se necesitan en este mundo, por favor Bueno, ¿cómo mantienen la energía en el escenario? Porque les veo que se mueven a full Sí, la verdad, Miriancita Y a la edad que tienen Me nace un amor No, la verdad que gracias a Dios Es que como siempre digo Y todos los muchachos La sangre la llevamos adentro mismo, ¿no? La verdad, de artistas, de músicos Yo, imagínate, Miriancita Yo voy ya a los 41 años de músico Y la verdad que he estado toda mi vida, ¿no? En la música, bailando, disfrutando En fiestas, en escenarios, en provincias Fuera de aquí, del Ecuador Todo eso Y la verdad que yo, por mí, de mi parte, ¿no? Yo llevo en la sangre la música Porque mi padre, como vos repito Eran buenos músicos, mi padre Y la verdad que yo también Igual, justo hoy no vino mi hijo, Christopher Sí, pues, me están contando Por cuestiones de No, ya, ya, ya Ayer hablamos con el licenciado Pero dice, papi Tengo que dar a las dos de la tarde Un examen No puedo, papi Entonces Ay, Dios Por eso no pudo venir De ahí él se mueve más que todo Ay, no Muchacho Tiene 16 años Y la verdad que está para largo Está, Christopher Así mismo, así mismo Si el papá tiene esas dotes de bailarín No se diga el hijo Pues ya, bien hechito y todo Enviamos un saludo muy especial Al integrante que nos falta Yo sé que las chicas le están extrañando Pero él también les manda besitos Abrazos Y que saluden nomás al suegrito Cualquier cosa, dicen Pero más a la suegra Es que la suegra dice No era de mi gusto No era de mi gusto No hay una No era del gusto de la suegrita Miriamcita Y yo tengo mi hermana mayor Lo que dice es Cuando vos te casas Anda a verte una chica de Cayambe De Otavalo De Ibarra Esas son trabajadoras Sí, cierto es Así nos dice mi hermana Cierto es, oiga, cierto es Así es que ya lo sabe Desde Cayambe para el norte Cómo somos Trabajamos día y noche Más la noche que el día Ahí le damos Así es que Ya lo saben Ya lo saben Esa parte les gustó chicos Así es que si están solteros Ya saben Vayan por Cayambe Vayan por Cayambe A lo menos Kiko dice Ahora mismo Perfecto Sí, Jimenita me dijo Que ya estaban haciendo viaje Para Cayambe Pero tengo que contarles A los amigos A las amigas Que deseen participar en este show En el programa De Mágica TV Qué buena chicha Aquí en la capital Estamos grabando Así que tranquilos Acá estamos haciendo El programa No tienen que irse Hasta Cayambe Porque si no Me ponen en apuro Raulito No, pero hubiera sido bueno Para allá Los tiempos salir para allá Hubiera sido genial Tranquilo que algo Se está preparando Por allá también Ya se quedan con las ganitas De tenernos también Así es que ya lo saben Bueno Números de contacto En las redes sociales ¿Cómo encontramos a los relicarios? Bueno, sí En el Face En el YouTube En el TikTok Ahora que está de moda El TikTok Nos puede buscarnos Con Raul Toaza Los relicarios Y también para cualquier Compromiso social Sea dentro del Ecuador Sea en provincia Fuera de Ecuador También la verdad Al 099-900-8780 O también al otro número También de celular Al 0986-373-994 Para cualquier compromiso social Raul Toaza Y los relicarios Repitamos esos números Porque yo sé que usted En casita estaba tomando nota Y apenas se quedó En el primer número Por favor Vamos más despacito Tomás Despacito Y sexy Al 099-900-8780 O al otro número Al 0986-373-994 Para cualquier compromiso social Ahí está Sea en tierros, divorcios, Martrimonios, en tierros, divorcios Estamos de todo Qué bien, ¿no? Eso me gusta Los divorcios Suelen ser más baratitos Los shows Sí, depende Cómo estés Se divorciando Sea con casa O sin casa Excelente Esa es la energía Del artista popular Ecuatoriano Que se hace presente En el programa Qué buena chicha No se olvide Si usted desea participar Con nosotros Comuníquese con producción Raulito ¿Cuáles son los desafíos Que han tenido Que superar Como grupo? Porque manejar un grupo No es tan sencillo No siempre hay situaciones Adversas Que hay que superarlas Y seguir adelante Eh, bueno, chuta Se me chuman Se enamoran No, pero Ah, no, eso Sí, pues El primer muchacho Que se enamoró Era Timbalero El muchacho Era de Salcedo Se casó Y se quedó en Cuenca Ve a usted El otro muchacho También que fue cantante De los relicarios Se casó Y también se quedó En Cuenca ¿Qué pasa? ¿Qué hay en Cuenca? Es que como dicen Allá los muchachos Allá hay las visas Para viajar a Estados Unidos Pero Pero Qué pilas Si ves Y el otro muchacho El último muchacho El tumbero El último domás Que se nos fue para Estados Unidos Que está en Estados Unidos Está en ¿Cómo está? En Boston Está en Boston Alex Kando Que nos está reviendo Un guiado Saludo grande Al flaco Al flaco Al flaco de oro Al mashca De la tacunga Un abrazo Bien ché Y así nos pasa Los muchachos Ahora no sé ¿Dónde quedarán Los demás muchachos? Están aguantando ellos Ahora también dice Que quiere quedarse El sábado En Cuenca Ay no Dios mío Cuide Jimenita Cuídalo Chicos Por favor Cuide Pero si es que Por la visa Bien está Yo también Les apoyo Si no yo también Me voy a Cuenca Y dice Miriancita Yo también Les apoyo Chicos Mientras Seguimos disfrutando De la buena música Qué linda compañía Junto a Raúl Toaza Y los Relicarios Yo sé que usted en casa Está disfrutando Seguimos con más música Aquí están presentes En su programa Qué buena chicha Eso Vamos a hacer bailar Y disfrutar Lo que está Raúl Toaza Y los Relicarios En vivo Y en directo Y un tema que dice Entra Chavo con el bajo En nuestro volumen 23 Para el Ecuador Y el mundo entero Y esto es El estímulo inconfusible De Raúl Toaza Los Relicarios Internacional Matita de limón De tía me despido Matita de limón De tía me despido A Dios me entrego La alma y a mi negra El corazón A Dios me entrego La alma y a mi negra El corazón Que cosas compadre Se sufren Pero se afrente Pero se afrente compadre Pero se goza también Para que no vayan a toda mi gente linda De norte Desde Ecuador Callame, tamale y barra ¿Cómo lo disfruta? Ya es de madrugada Ya es hora de partir Ya es de madrugada Ya es hora de partir Ábreme la puerta negra Que me vengo a despedir Ábreme la puerta negra Que me vengo a despedir Gonzalo Saludo grande Saludo grande Para la secretaria De los Relicarios Aquí me dicha Con amor No, no, no Sigue la ruta Sigue el sabor Y allá en casita Báilalo, báilalo Dándose la vueltecita Bien elegante Matita de limón De ti ya me despido Matita de limón De ti ya me despido Adiós, le entrego al alma Y a mi negra el corazón Adiós, le entrego al alma Y a mi negra el corazón Sigue la rumba Sigue la alegría Felices carnavales 2024 Ecuador Y saludo grande A mi gente De los Estados Unidos Mi gente de España Allá nos vemos Ya es de madrugada Ya es hora de partir Ya es de madrugada Ya es hora de partir Ábreme la puerta negra Que me vengo a despedir Ábreme la puerta negra Que me vengo a despedir Y sigue los buenos éxitos compadre Para toda mi gente enamorada Ahora está la gente enamorada Con amor y sentimiento Raúl Toás y los relicarios descansa En estos lindos carnavales 2024 De corazón a corazón Con otro amor yo calmaré La saledad de mi dolor Poder así te olvidaré Las amarguras y rencor Las amarguras y rencor Tus rojos labios se clavé Que tantas veces yo besé Me salvo amargas como hiel Que tú me das sin querer Yo de rodillas te imploré De que no me hagas padecer Si hoy me niegas tu querer Por otro amor me olvidaré Y pensaste que iba a llorar por ti De que no me hagas mi dolor Poder así te olvidaré Sin amargura y rencor Tus rojos labios se clavé Que tantas veces yo besé Es agua amarga como hiel Que tú me das sin querer Yo de rodillas te imploré De que no me hagas padecer Si hoy me niegas tu querer Por otro amor me olvidaré Y para el amor de mi vida Mi bello hijo Jesús Sánchez Papá te ama, ok Nunca lo olvides ¿Cómo dice? Yo de rodillas te imploré De que no me hagas padecer Si hoy me niegas tu querer Por otro amor me olvidaré ¡Viva los carnavales de mi Ecuador! ¡Que viva! ¡Que viva la música de los relicarios! También presentes para saludar A todos los amigos A todas las amigas En el Ecuador y el mundo Carnavaleando un poquito ¿A dónde nomás nos vamos En los carnavales, queridos amigos? ¿A dónde vamos a estar Haciendo zapatear a la gente? Bueno, sí, estaremos en Cuenca Estamos en Río Bamba Estamos en Ambato Estos carnavales, gracias a Dios Con la bendición de Diosito Vamos a viajar largo y tendido Pues a los muchachos les dije Llevarán de una sola rápido La ropa Porque la verdad Allá sí nos dan de mojar Nos dan de echar un polvito Sí, ¿no? Entonces Y después de ocho días a la casa Sí A veces así es nosotros Mirancita Sí Es la vida del artista Definitivamente Sabemos cuándo estamos saliendo Pero el regreso no se sabe Así que Enhorabuena que se mantengan Solteritos Solteros los chicos Todos somos solteros Todos somos Eso, así me parece bien La casada es la mujer Eso es Hay que aclarar esa partecita Solteros todos La casada es la mujer Como decimos nosotros Solteros Toda la vida Así mismo, ¿no? Así mismo Bueno, el saludo muy especial A todos los amigos Que están haciendo llegar Sus parabienes Excelente agrupación Nos dicen Saludos desde Cayambe Ya les esperaban por allá Ya les estaban esperando Por Cayambe Sí, oiga Y esos bizcochos A los tiempos No caían mal Mirancita Sí, no Sí, sí, sí Pero no me acuerdo No me haga acuerdo Pues si no me regreso Vámonos a Cayambe Ya saben Las puertas están abiertas A propósito Eso Ahí está poniendo La canción de los solteros Escuche bien Solterita toda la vida Eso Eso Suene, suene maestro Suene, suene Y vamos a cantar Mariposita 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 ¿Quién te ha dicho Que soy casada? Soy casada Por esta noche Solterita Toda la vida Soy casada Solterita toda la vida Así es la canción O más o menos Creo que dice De aquí para arriba Soltera De arriba para abajo Viva la fiesta Bueno, bueno Mirancita Ahorita que me hace acuerdo Así decía Don Pablito Santillán De aquí para arriba Soltero De aquí para abajo Casado Se iba a decir Pablito Santillán Sí, no Las cosas Las cosas que se han vivido Y eso es bueno Es bueno compartir Con los compañeros artistas Reencontrarnos Este espacio Está justamente Hecho para ello Porque la música Se hizo para compartir No para competir Por favor Un abrazo cariñoso A todos nuestros compañeros Artistas Que han tenido la oportunidad De visitarnos Y a quienes todavía no Comuníquese 0995637246 0995637246 Estamos a la orden Y bueno ¿Cuáles son los proyectos Que tenemos? El año está empezando Raulito ¿Qué proyectos tenemos? Bueno Unos proyectos Que se vienen Bueno No podemos decir Ya están listos ¿No? Tenemos con un señor De España Estados Unidos Estamos conversando Entonces cuando esté Se ya Ahí sí Que se haga realidad Se haga realidad Cuando esté en los papeles ¿No? Exactamente Cuando diga Aquí está la visa Ahí sí podemos Pero mientras tanto Estamos en conversaciones Con los amigos De allá De los Estados Unidos Y España Y también Aquí las giras Que estamos dando Por todas las provincias De nuestro Ecuador entero Lo que es Cuenca Río Bamba Bambato Nos vamos también Para Guaranda Bueno Distintas partes De nuestro Ecuador entero Y la verdad Que la música De los Relicarios Se ha difundido Por todos los medios De comunicación Y vuelvo y repito Dios le pague Gracias Gracias A toda esa gente linda Que apoya Raúl Toaza Y los muchachos De los Relicarios Y ustedes como nos ven Somos humildes Somos tranquilos Cuando ustedes quieran Pueden tomar las fotos La verdad Porque uno Así hay que ser Abajo O arriba Del escenario Hay que ser La misma persona Esa es Así me gusta Así me gusta La humildad Ante todo Y como ustedes Ya saben Les vamos a preguntar ¿Con quién le gustaría Hacer una colaboración En una canción? Un feed Con un artista O artista Con un artista ecuatoriano Bueno Mirancita Yo ya he hecho ¿Sí? Sí ya he hecho He hecho con Los Yunaulas Hemos hecho con Margarita Luge Hemos hecho con Gustavo Aymara No me acuerdo Ah Con Leonardo Flores Y bueno Algunos actos más Le hemos hecho Y algún artista Si quiere Con mil gustos ¿Por qué no? Y comidiancita ¿Por qué no? Pues oiga Hay que hacer Hay que hacer Con mil gustos Una callambeñita Con el acompañamiento De los reglicarios Ay mamá Eso va a ser espectacular Así es que Puede ser Puede ser Quizá tal vez Bueno Otra cosa Y con quién No le gustaría grabar O sea De pronto Si hay pues Alguien que dice Vea con esta Es la única persona Con la que yo No Digo nomás El nombre Diga nomás No pasa nada Vayan a pegar Vayan a demandarme Vayan a demandarme Vayan a bajarme Del escenario Sí oiga No no Mejor quedemos Como amigos Ay está bien Está bien Es que siempre hay Pues a veces La persona que nos pone La zancadilla Justo cuando vamos Al escenario Y con esa persona No Con esa no No es Bueno Vamos a Con un espacio De preguntas Incómodas O con música Dígame director ¿Con qué nos vamos? Música Preguntas Música 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 Bueno Y al retornar Tenemos una serie De preguntas Que vamos a hacer A cada uno De los integrantes Unas preguntas Para ver Quién sí Quién no Así que ustedes Atentos Seguimos con la música De los relicarios Aquí en su programa Que buena chicha Eso bien chévere Chévere Vamos bailando Y gozando ¿Qué dice Wilson también No? Así compadre Así que en casita Les invitamos A que coja su parejita Y vamos a bailar Hasta que el cuerpo Aguante Con esa El sabor inconfundible De Raúl Toás A los relicarios Desde Quito Para el Ecuador Y el mundo entero Todo dice maestro Eso Vamos a dar los carnavales Para que baile y lo goce Maestro Suena dice Y sigue la rumba En los carnavales 2024 Así se baila Así se goza Para chulla vida Que se tiene Echaráse un polvito De bonita Un polvito De carnaval A la voz De carnaval Todo el mundo Se le van Todo el mundo Se le van Que bonito Es carnaval Eso Vamos bailando Vamos avanzando Así se baila en vivo A la voz De carnaval Todo el mundo Se le van Todo el mundo Se le van Que bonito Es carnaval Eso Mi gente De Río Banda Va corriendo El corazón Va corriendo El corazón De que suspirando De que suspirando De que bonito Es carnaval Eso Arriba Las palmas Solteros Y casadas Arriba Las palmas Toquete Reulto Así Los renicarios Abrazo Y como Lo bailo Mi gente De Quito Y todo El Ecuador Bailando Bailando Estos lindos Carnaval A la voz Del carnaval Todo el mundo Se le van Todo el mundo Se le van Que bonito Es carnaval Eso A la voz Del carnaval Todo el mundo Se le van Todo el mundo Se le van Que bonito Es carnaval Oigan compadre ¿Qué pasa compadre? Echarás un pulvito A la voz Del carnaval Todo el mundo Se le van Todo el mundo Se le van Que bonito Es carnaval Y recorriendo Nuestro Ecuador Entero Así se goza Va corriendo El corazón Va corriendo El corazón De Jesús Mirando De Jesús Mirando Que bonito Es carnaval 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 Chicha quiero Chicha quiero Chicha quiero Atragona Juan Blasquier, Juan Blasquier, Juan Blasquier o viejos no En el carnaval, en este año nuevo, los chicos y grandes pasaremos bien Botando un agüita, echando un polvito, con mis lindas guampras pasaremos bien Y que vivan los carnavales, el Ecuador y el mundo entero En el Ecuador, en este año estamos, estos carnavales, que es tradicional Alegres cantamos, se despedirán, todos los turistas de mi Ecuador Alegre cantando, se despedirán, todos los turistas de mi Ecuador Que esto se baila, saltadito, saltadito Y con las manos arriba, arriba, arriba El que no salta es mandarina, uy El que no salta es carichina, toma Brinque el salte de gusto mi Ecuador Así se baila con los internacionales, en vivo y en directo, mi señor En el carnaval, en este año nuevo, los chicos y grandes pasaremos bien Botando un agüita, echando un polvito, con mis lindas guampras, ven y bailaré En el Ecuador, en este año estamos, estos carnavales, que es tradicional Alegres cantamos, se despedirán, todos los turistas de mi Ecuador Alegres cantando, se despedirán, todos los turistas de mi Ecuador Eso, vamos bailando y gozando a los pillareños Vamos bailando, en vivo y en directo Para mi pillaro viejo Vamos a bailar, marchando, marchando Como en el ejército, a ver Un, dos, un, dos, un, dos, un, un, un Éxitos y más éxitos El hotel de los relicarios Y el sentimiento de Raúl Tobás y los relicarios Para bailar y gozar, desde Quito, para el Ecuador y el mundo entero Y así se baila en vivo y en directo en el Ecuador, compadre Estos son los carnavales Sabrositos Barcelona ¡Buenceros! 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 ¿Dónde está la diablada picareña? nuestra querida de Ecuador, y en el mundo entero, nos miran, allá en España, en Estados Unidos, y en el mundo entero, desde Ecuador, para toda mi gente bailadora, sí señor. Siga, siga, siga bailando, más rapidito, más rapidito. ¡Uh! 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 ¡Dándose la vueltacita! ¡Como anoche, como anoche, bondita! ¡Eso! Para tuya vida que se tiene, ¿lo dijo que? ¡Tuya bola, compadre! ¡Eso! ¡Ay, nano! ¡Uh! 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 Cariño grande a mi gente, los carnavaleros, bailemos y gocemos, este es Ecuador, 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 mi país, mi punto. ¡Como anoche! Brindará un traguito al vecino, vea, eso, echará así un polvito de carnavalito. ¡Echa, ven! Con cariño, con cariño. ¡Uh! 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 ¡Vamos a los carnavales de Amato! ¡Vamos! ¡Vamos a Guarante, a Riobamba! ¡Y a todo el Ecuador, a los villareños! ¡Vamos! ¡Así se baila, así se disfruta! ¡En nuestros lindos carnavales de 2024, señor! ¡Sigue la rumba! ¡Y ahora! ¡Uh! 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 ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a zapatear! ¡Y todo el terminar de nadar! ¡Gózalo, gózalo! ¡Vaya compadre! ¡Qué pasa compadre! ¡Vamos para Callepe! ¡Vamos! ¡Vamos con Miriancita y todo el staff! ¡Ese hito es de luz! ¡Qué buena chicha, compadre! ¡Así se baila, así se disfruta, vea! ¡Colomín del Ecuador! ¡Los quiteñísimos maciesteros! ¡Sí, señor! ¡Raúl Toás y los dedicarios! ¡Siempre a la orden! ¡Para cualquier desorden! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Y ese piano él es! ¡Sabroso! ¡Así como bailan, que trabajaran, oye! ¡Así como bailan, que fueran a misa, oye! ¡Cómo que no! ¡Hum! 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 ¡Y el sabor de mi piano! ¡Oye, chico, Olex! ¡Así se baila, así se goza, así se toca! ¡En vivo y en directo! ¡Sabor! ¡Y esa batería! ¡Oye, Charly! ¡Bailadito, bailadito! ¡Más rapidito, más rapidito! ¡Hum! ¡La ultimita, compadre! ¡Eso! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva los carnavales! ¡Eso! ¡Echale un polvito! ¡Echale un polvito, compadre! ¡Mucho polvo, mucho polvo para el Raulito! Vea, ya sin avanzar está. ¡Qué buena chicha! Realmente uno se siente orgulloso de nuestra tierra, de nuestra música, de nuestras raíces. Ese San Juanito, del que me siento orgullosa, porque digo, el San Juanito, nacido a orillas del lago San Pablo, en las faldas de Altaita y Inbabura, y lo interpretan magistralmente nuestros amigos relicarios. Pero, Raulito querido, nada más que decirles son lo máximo. Y en algún momento oíamos que les nombraban como la banda del Chavo. ¿Por qué? ¿La vecindad del Chavo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Se cambió de nombre? No, 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 no. El temita hicimos la banda del Chavo, le hicimos. Ya. Yo me disfrazaba de Chavo. Ah, ya, ya, ya. Entonces, pues, hicimos la bandita del Chavo, le pusimos. Y vamos a tocarle en este momento la bandita del Chavo. Esa, esa. Claro que no vino el personaje papiche, el que sabe hacer, pero el cariño y el amor que se tiene a toda esa gente linda. Pero le tenemos aquí. Pero tiene claro. Lo tienen a los personajes en buena hora, porque dar el espectáculo, no solo en la música, también es la escenografía, el dominio escénico. Y ellos lo tienen todo. Así es que ustedes saben, queridos amigos, lo quieren tener en su fiesta. Un show, dos horas, tres horas, cinco horas, diez horas. Estamos aptos para todo. Para cualquier compromiso social estamos. Número de contacto, por favor. Sí, nuevamente vamos a darle al 099-008780. Al otro número, al 098-6373-994. Para cualquier compromiso social, sea en la capital, sean las provincias o fuera de nuestro Ecuador entero. Este ha sido el especial carnavalero con los relicarios. Los queremos nosotros agradecerles infinitamente a Jimenita también. Un abrazo cariñoso por esa deferencia tan especial. Cuando le llamamos, ella no dudó en decir, claro, con mucho gusto. Y eso que se lo pensaba que iba a Cayambe. Gracias, mi querida Jimenita, también que usted dice la secretaria de los relicarios. Para mí es la jefa, pues. Para mí es la jefa, ¿sí o no, chicos? No, no, no. La Jimenita es la jefa, ¿sí o no? Jimena Sánchez se llama, no es la jefa. Ah, ¿no es la jefa? No, no. La jefa de los relicarios. Ahí sí. La jefa de los relicarios. No vayan a pensar mala, no vayan a pensar. Vamos con un bloquecito de preguntas para cada uno de los integrantes. Y les comento que estas preguntitas suelen irse a la plataforma de TikTok. Así que pensarán bien lo que van a responder, ¿no? Por favor. Pensarán bien lo que van a responder. Empezamos por, ¿por qué lado, Raulito? Donde usted quiera, por allá, izquierda, derecha, o en el fondo. O en el fondo. A ver, ¿quién dijo yo? Levanten la mano quien quiere la primera pregunta. A ver. ¿Quién tiró la primera piedra? ¿Quién, quién? A ver, ya. Al fondo, al fondo, al fondo, entonces, vamos a ver. ¿Qué gozarías si te queda solo un día de vida? Hacer música y más música. ¡Guau! Como dijo el maestro Raul Toaza, la música nacional, en especial nuestra música chicha, se le lleva en las venas y se disfruta haciendo lo que a uno le gusta. Y quisiera morir haciendo lo que más me gusta. ¡Bien! Músico al cien por ciento. Ahora nos vamos con los pianos, por favor. ¿Cuál es la parte favorita de tu cuerpo? Ahí sí me cogió Miriancita, no sé cuál. Ay, mijo. Mírate nomás tu hermoso cuerpo. ¿Y cuál es tu parte favorita? La verdad, la parte favorita es la oreja. ¿Por qué? Con ella escucho, siento, cada palabra que me dan, cada melodía que doy y el aplauso de público. Muy bien. Eso es lo que más me gusta. Perfecto, excelente pregunta y excelente respuesta. Vámonos, ¿a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Baterista, baterista, ya está bien. Baterista, baterista, mi querido baterista, si pudiera ser un alimento, ¿cuál sería? ¿Qué alimento es cualquiera? A ver, no he escuchado ese alimento. ¿Qué alimento sería? Mi querida máchica. Ah, bien. Le identifica, ¿no? Le identifica. Claro. La tacongueña de corazón. Perfecto, perfecto. Vamos a ver con nuestro animador. Señor, si fueras un animal, ¿cuál serías? A ver, yo sería un perro, porque de mis labios sale la animación para todo mi bello público y la alegría que siempre desbordamos en cada una de nuestras presentaciones musicales. Bien, un aplauso, un aplauso. Vamos con el vocalista también. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué harías? Cambiar primeramente la política para que sea un mejor Ecuador. Yo creo que los músicos nos alineamos con tu pensamiento. Gracias, gracias. Y ahora con Raúlito, ¿qué consejo le darías a tu yo más joven? ¿A mi yo más joven? Ajá. ¿Qué consejo le darías? Es como decirle a mi hijo. A tu yo. No, no, no. No te metas con el Cristo, porque a él le haré su propia pregunta. A tu yo más joven. A Raúl más joven. Bueno, sería la verdad que había muchas cosas en mi pensamiento cuando era yo muchacho. Imagínate que fui futbolista, jugué en el segunda profesional ya. Y por no poder estar acto semana tras semana, tú sabes que en el fútbol esto tienes que estar día y día. Y a veces no podría yo irme a entrenar, no podía irme a jugar los fines de semana. ¿Por qué? Porque me gustaba a mí la música. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿cuál paso cogí o cuál era? Se me fue más rápido la música. Y entonces, pero como vuelvo, repito, doy gracias a Dios. Estuve muy bien con mi esposa y mis hijos. Raúlito, pero a tu yo más joven, ¿qué le dirías en este momento? Anda a ver qué tal te va en el fútbol. ¿Sí le dirías eso? Sí, le diría. Sí, ¿no? Sí, porque la verdad, también en el fútbol le tengo en el corazón. A veces no tengo… ¿En qué posición jugabas? Yo juego de volante, de 10, armador. Y la verdad que hasta hoy por hoy, siempre mi esposa, mis hijos me acompañan al fútbol. Siempre y cuando no tenga música, ¿no? Siempre vamos al fútbol y quisiera, yo sí quisiera regresar yo allá. ¿Sí? Sí, yo sí quisiera. La verdad es la pena, ¿no? Esa época, a ver qué hubiera pasado si me iba por el fútbol y no por la música. Aunque te comento, y tú debes saber muy bien, que la vida de un futbolista es muy corta profesionalmente hablando. Sí, así es la verdad que algunos compañeros que entrenaban a nosotros, les veo y ya no juegan ya. Sí, ya no vale. Gracias, Miriancita, Dios le pague. Gracias por su apoyo. O sea, a tus compañeros que eligieron el fútbol. Así nos llevamos, Miriancita. Bueno, y es que he de comenzarte que en casa también tengo un futbolista, pues mi compañero de vida es arquero durante toda la vida. Al pobre no le dejó dormir y cuando tiene que jugar, imagínate lo que tiene que hacer. Es que de noche no le dejas dormir. No, 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 se casó con un artista y a mí me gusta la vida nocturna. Yo soy más activa en la noche que en el día. Ay, ya. Raulito, querido. No, no, está de hacer un partido de fútbol también. Sí, 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 por favor. Está de hacer un encuentro. Hagamos, hagamos. Claro, y acaban los carnavales y ahí sí podemos ir tranquilamente. Y planificamos, ¿no? Planificamos, claro, Miriancita. Con mil gustos, voy a Cayambe o vienen a Caquita. Como sea, podemos hacer uno de ida y vuelta. Exactamente. Claro que sí. Centro delantero. Ya, perfecto, muy bien. Ya. Tiene equipo, ¿no? Juega de centro, estorbáis. No, la verdad que todos los muchachos sí juegan. Juega de medio. Medio se va la pelota por allá, corre a coger. Bueno, y hay muchos artistas, muchos músicos que también le hacen al deporte del fútbol, ¿no? Muy querido. Y uno de mis grandes amores platónicos también, Gustava, gusta del fútbol. Chayán es mi amor platónico. Y él suele decir, le sigo, pero aún no se imagina. Mi esposo sabe que la única persona en el mundo por la que yo le cambiaría es Chayán. Así que, si mi Chayancito viene algún día en mis sueños, aunque sea, y me propone, yo me voy. Pues de una, de una. Él es el papá de mi hijo último, que se llama Chayán. Es un chihuahua de dos años. Le puse Chayán por el amor que le tengo a mi artista. Bueno, mi querido Raulito, definitivamente reencontrarnos con los compañeros de artistas y conocer un poquito más allá de la faceta de artista, de músico, es interesante. Ya queda pactado el partidito de fútbol, ¿no? Claro, con mil gustos. Los relicarios versus el equipo de Miriancita. Ya vamos a ver qué es lo que pasa. Ya vamos a ver qué es lo que pasa. Les estaremos contando. Nosotros queremos agradecerles infinitamente, chicos, por habernos regalado este gran especial de carnaval con los relicarios. Ustedes saben, números de contacto para que los tengan en la fiesta de su casa. Yo aquí he sido feliz, este día de carnaval, disfrutando con ellos. Ya me imaginaba saltando y brincando, echándonos un polvito y una que otra canción de los relicarios. Usted sabe que tiene que contactarse a ellos. Síganle también en las plataformas digitales. Están en todas las redes. Esta programación ha sido un honor compartir con todos ustedes. Mi maquillaje, gracias a Grace Nicole. Gracias, Kenia Peluquería, por ese look medio loco que a veces nos hace. Muchísimas gracias a ustedes. Continúen siempre disfrutando de lo que los artistas ecuatorianos sabemos hacer. La música que siempre llega al corazón. Raúlito, un gusto haberlo tenido en este espacio. Dios le pague, gracias, Mirancita, a usted también, por la invitación que se ha puesto en contacto con mi esposa. Y aquí estamos. Raúl Toaza, los muchachos de los relicarios. Vamos a hacerle bailar el temita que dijo La Bandita del Chavo. ¡Esa es! En vivo y en directo. ¡Qué buena chicha! ¡Ecuador! ¡Ecuador! Aquí me tienen al chavito Raúl Toaza. ¡Los Relicarios Internacional! ¡Esa es Ecuador y su música! ¡Con el sabor inconfundible! ¡Que Raúl Toaza, los Relicarios! ¡Y los que estamos con alegría! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba, Ecuador! ¡Felices Carnavales 2024, mi Ecuador! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Allá en casita! ¡Que nos mira a través de este lindo programa! ¡Qué buena chicha! ¡Báilalo, gózalo! ¡Hanle favor de bailar! ¡Hanle favor de gozar! ¡Medio puta, muslido! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! ¡A recorrer todas las provincias del Ecuador y el mundo entero! ¡Mi gente de Machachi! ¡Mi gente de La Tapuca! ¡Mi gente de Ampato, Río Bamba, Cuenca! ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Mi gente de Nueva York! ¡Mi gente de España! ¡Allá nos vemos! ¡A la gente de Machachi también! ¡Báilalo, báilalo! ¡Así se va, así se baila! ¡Báilalo! ¡A la gente de la cordera! ¡A la gente de la cordera! ¡A los guadalumanos! ¡Un abrazo! ¡Báilalo! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba, Ecuador! ¡Y presentamos! ¡A la gran tripulación de los radicarios! ¡En Oceanos! ¡Oye, Alex! ¡Oye, Power Ranger! ¡Y ese piano, compadre! ¡Y desde Tapillo! ¡El cachetón del año! ¡Oye, Lenny! ¡Y ese bajo! ¡Desde la Tacumba! ¡El Pashquita de Oro! ¡Oye, Charlie! ¡Y ese Tacumba! ¡Y esos timales, Charlie! ¡Y desde el norte del Ecuador! ¡Oye, Lenny! ¡El 106! ¡Dónde estamos los más alegres! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Y en el güero! ¡La animación! ¡El Mil Amores! ¡El Taxista de Oro! ¡Oye, Wilson Sánchez! ¡Pásalo! ¡Cómo se vuelan los carnavales del Ecuador! ¡Y quién les habla! ¡Un amigo de ustedes! ¡Raúl Toaza! ¡Ante a los radicarios! ¡A la secretaria de los radicarios! ¡A Jimeniza Sánchez! ¡Pásalo! ¡Josmana Producciones! ¡Presente! ¡A la princesa de los radicarios! ¡Lia Valentina! ¡Y a mi flaco de oro! ¡Oye, Papish! ¡Oye, Cristóbal Toaza! ¡Y esto es! ¡Raúl Toaza! ¡Los radicarios! ¡Internacional! ¡Chao, chao! ¡Viva los carnavales del 2024 en Ecuador! ¡Los queremos! ¡Gracias! ¡Gracias! Chicha 360 ¡Chicha 360! ¡El concierto! ¡El festival de Chicha más grande del Ecuador! ¡Los artistas más top de la música popular! ¡En un solo escenario! ¡Ángel Guaraca! ¡Bayron Caicedo! ¡Maria de los Ángeles! ¡Juanita Burbano! ¡Juanita Burbano! ¡Cesi Narváez! ¡Margarita Lugue! ¡Verónica Bolaños! ¡Mónica Alexandra! ¡Rogestar! ¡Proyecto Coraza! ¡Muchilla 360! ¡Muchilla 360! ¡Seis de abril, diecisiete horas! ¡Plaza de Torosquito! ¡Entradas a la venta desde el 2 de febrero en www.latiquetera.es! ¡RTU Canal Oficial!